Y bien amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, estamos en el showroom de Grupo Rus y me encuentro con Manuel Hernández. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Súper felices porque ahora nos vas a platicar y nos vas a presentar a Chuck y sus amigos, Chuck and Friends. Están increíbles estos vehículos. Exactamente, como tú bien lo dijiste, son estos vehículos de los personajes que a los chiquillos les encanta y pues tenemos todas las diferentes escalas para las manos más pequeñas. Además, déjenme decirles que estos vehículos son ultra resistentes, están ligeros, están hechos de materiales livianos, pero súper, súper sólidos. De hecho, bueno, estos pequeñitos están hechos como de vinil, las llantas son muy gruesas, son muy macizas. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, cualquiera de estos vehículos, están súper bien elaborados, súper bien diseñados en cuanto a la fuerza con la que están construidos. No son muchas piezas, yo creo que pensando en los más pequeñines del hogar, que no se vayan a atragantar por quitarle una pieza o algo parecido, ¿no? Exactamente, como bien dices, están hechos para las manos de ellos, de los más chiquitos y pues tenemos todas las diferentes escalas y empaques de diferentes para Chuck and Friends, para ellos, para que puedan también coleccionarlos. A mí me encantan porque, bueno, estos no nada más para los niños chiquitos, para ustedes que son coleccionistas, este tipo de vehículos en tu oficina se ven bien bonitos porque además tienen personalidad, están muy padres. Y bueno, hay distintas escalas, pero lo que nos llama la atención a todos es la línea de Marvel que está maravillosa. Exactamente, ahora es una mezcla entre Chuck and Friends y pues Marvelizados y los personajes principales de Marvel pues los tenemos ya en el formato de Chuck and Friends. Aquí tenemos a Captain America, tenemos a Iron Man, Spider-Man, a Hulk, que la verdad está muy padre y los tenemos en distintas escalas. Tenemos la escala pequeña, tenemos esta escala medianita, tenemos la escala grande, por ejemplo, que también está bien padre y de hecho también está todo hecho de vinil. Exactamente, todos tienen, pues esa, son a prueba de manos chiquitas y de niños chiquitos y pues los empaques también, perdón, las escalas más grandes también las tenemos con los personajes favoritos de Marvel. Están maravillosos, Manuel, la verdad es que a mí me encantan, hay desde Duopacks, hay paquetes de Five Packs, está muy padre. El mediano, este está bien padre porque este tiene movimiento y tiene actividad, ¿no? Exactamente, es pues un producto más grande, igual un regalo más padre para los fans de Chuck and Friends y puedes ver cómo realmente pues cobra vida, ¿no? Está muy padre porque si ustedes son fanáticos de Chuck and Friends seguramente les van a encantar, tienen que correr por ellos para llevárselos. Tenemos, bueno, aquí está el modelo fuera ya de la caja para que lo vean cómo está funcionando, se ve muy padre, tiene movimiento, de este movimiento tipo animatrónico que parece que realmente cobran vida y eso está muy bonito y además es un vehículo pues muy bien realizado, muy bien diseñado que, bueno, pues de verdad te da la sensación de que es un vehículo pesado, grande y no es cierto, es un vehículo que lo puede jugar muy bien un niño. Exactamente y divertirse muchísimo con este pues Chuck que habla. Bueno, pues ya saben, buscar la línea de Chuck and Friends, ¿dónde la pueden encontrar, Manuel? La pueden encontrar en autoservicios, en tiendas departamentales, en jugueterías y pues en el pasillo de preescolar. Súper, ya saben, la línea de Chuck and Friends está disponible para todos ustedes, un buen regalo para sus hijos, para sus hijas, para ustedes mismos que son coleccionistas, la verdad yo los de Marvel, miren estas escalas pequeñitas están maravillosas, ahí están, miren Marvel, está completita la colección, el escala mediano también está muy bonita. Si les gusta de verdad el coleccionismo de vehículos escala y quieren algo diferente o quieren hacer un muy buen regalo, es una grandísima y maravillosa opción. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. No, al contrario, muy felices y estamos en Juegos Sujetes y Coleccionables.